Bienvenidos al canal significados. Hoy trataré de explicar qué significa soñar con garrapatas, al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu vida. Pon mucha atención. Soñar con garrapatas que chupan sangre, este sueño se trata de una pesadilla cuyo significado es que te sientes que hay gente de tu alrededor que se está aprovechando de tu. Tus amistades o familiares te quieren por interés. Soñar con muchas garrapatas en tu cuerpo. Se interpreta como múltiples problemas a la vista. Dependiendo cómo actúes en el sueño puede tener un significado u otro. Así por ejemplo, si durante el sueño intentas matar a estas garrapatas, suele ser signo de que estás luchando por librarte de estos problemas. Sin embargo, si durante el sueño muestras indiferencia, ante estas se interpreta como que eres dependiente. Necesitas de los demás para solucionar los problemas. Soñar con garrapatas en la cabeza. Durante el sueño notas cómo estos ácaros se ubican en tu cabeza. Aunque intentas quitarlas de encima la garrapata permanece sobre tu cabeza. Sueles llevar una etapa llena de agobios. Además estás fatigado mentalmente. No estaría de más tomarte unas vacaciones. Soñar con garrapatas muertas. A veces puede ser que durante el sueño veas un conjunto de garrapatas muertas cerca de ti. ¿Cómo te sentiste a ver las garrapatas? ¿Le distes importancia? Si por ejemplo ver estas garrapatas muertas te han producido asco suele interpretarse como que envidias a otras personas cercanas a ti. Recuerda que puedes encontrar más información y enlaces relacionados en la descripción de este video. No olvides compartir, darle un me gusta a nuestro trabajo y siempre estar al pendiente de nuevos significados. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.